¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... Los primeros Yeezy 350 V2 con el Stripe Reflectivo se vienen en menos de 10 y medio. Son los Yeezy 350 V2 March que van a salir este 1 de febrero y que son exclusivos de Yeezy Supply. Es decir, son exclusivos nada más de Estados Unidos porque lamentablemente Yeezy Supply no hace envíos internacionales. Entonces con este video quiero ayudarlos a ustedes a que puedan comprarlos a retail desde Latinoamérica. Desde países como Chile, México, Argentina, cualquier país. Además de eso quiero darles mi predicción de reventa y mi opinión sobre el par. Los March son diferentes a otros 350 V2. Nunca habíamos visto un 350 V2 con este color como amarillo. Además con el sockliner de color naranja, un Stripe Reflectivo que es la primera vez. Y una media suela suela como de color transparente. Siento que es un par bastante único y diferente. No es como los Yeezy ya que muchas personas se quejaron de que se parecían muchísimo a los Staric. Y que eso es verdad, de verdad sí se parecen mucho a los Staric. Pero que a pesar de eso son bonitos. Y que no los tuve para review porque dije como fuck, se parecen mucho a los Long March, se parecen mucho a los Staric. Siento que no es necesario, pero yo siento que estos March son únicos y diferentes y por esa razón voy a intentar tenerlos para review. Voy a intentar comprarlos y también los voy a ayudar a ustedes con eso. La única forma de comprar estos March es utilizando algún servicio de casilla internacional. Es decir, algún servicio donde ustedes contraten para que se los envíen a esa dirección y de esa dirección se los envíen a su casa. Es como un servicio de mediador básicamente. O tener algún familiar o amigo en Estados Unidos que pueda recibir al par y luego se los reenvíe a su país. Entonces es un poco tedioso, un poco molesto, pero es la única forma de comprarlos a retail desde Estados Unidos. Y pues Yeezy Supply siento que es un poquito más complicado que Adidas. Y les voy a dar unos cuantos consejos. Yo siempre les recomiendo llenar los formularios de Google Chrome. Que en Google Chrome siempre puedes llenar como tu dirección y tu forma de pago. Para que cuando estés en el lanzamiento no lo tengas que llenar manualmente, sino que ya se autollene automáticamente. Y eso de verdad te ayuda mucho. Segundo, les recomiendo siempre tener bastantes usuarios de Google Chrome abiertos para que la sala de espera les cargue más rápido. Aunque con Yeezy Supply es un poco diferente. No les recomiendo tener tantos usuarios abiertos como en Adidas. Porque siento que Yeezy Supply los suele detectar mucho más fácil. Y tercero, siempre estén 30 minutos antes del lanzamiento. Que esta vez, esto es lo importante, no tenemos hora de lanzamiento. Entonces yo creo que estos March van a salir efectivamente el primero de febrero. Porque esa es la fecha en la que están cargados en Yeezy Supply. Pero no sabemos la hora. Entonces yo siento que van a salir quizás en la madrugada, quizás en la mañana. Lo más probable es que salgan en la mañana. Pero les recomiendo que estén pendientes. Estén pendientes todo el tiempo. Estén pendientes el primero de febrero en la madrugada, el primero de febrero en la mañana. Hasta que salgan. Porque si ustedes quieren comprarlo, yo siento que va a ser un par que quizás va a ser un poco limitado. Pero que a pesar de esto, el que sea un lanzamiento exclusivo de Yeezy Supply no te garantiza que vayan a tener un valor de reventa altísimo. Eso lo vimos con los 700 Magnet. Y yo creo que como estos son unos 350 V2, van a tener un margen un poco más alto que esos Magnet. Porque los Magnet con el tiempo han estado como subiendo de precio, pero estaban casi a retail cuando salieron. Entonces yo creo que estos 350 V2 March van a estar aproximadamente entre los 300, 350 dólares. Quizás en las tallas pequeñas en 400 dólares. Así máximo. O sea, me estoy yendo muy arriba. Porque es un par único con un colorway diferente. Los primeros 350 V2 con un stripe reflectivo. Y lo interesante es que no vamos a tener esta vez como la variable de un par reflectivo y un par no reflectivo. Todos los March van a tener el stripe reflectivo y eso lo hace bastante, bastante, creo que lo hace bastante bien al par básicamente. Porque el problema que he estado viendo por ejemplo con los Cinder que son los Yeezy 350 V2 negros que van a salir en marzo. Esos vienen como en la variación de reflectivo y no reflectivo nada más con el stripe reflectivo. Entonces es como que tonto, que innecesario que la diferencia entre un par y otro sea nada más el stripe. Y me gusta que todos los pares vengan con el stripe reflectivo y eso es lo que va a pasar con estos March. Entonces yo creo que este video está bastante simple. La única forma es con un casillero internacional. No les puedo recomendar uno porque no he utilizado nunca uno. Entonces no tengo como uno que confíe. Quizás teniendo algún familiar o amigo en Estados Unidos es mucho más fácil. Y segundo, en Yeezy Supply simplemente estar 30 minutos antes, llenar formularios. Y pues estar en la sala de espera hasta que te cargue. De verdad Yeezy Supply es un poquito más de suerte, un poquito más difícil que Adidas. Y pues nada, les deseo suerte a todos. Vamos a ver qué tan limitados van a ser. Vamos a ver a qué hora van a salir porque yo creo que va a ser un shock drop. No sabemos a qué hora específicamente van a salir. Yo espero que sean en la mañana. Y pues nada, si tienen dudas, escríbanlo aquí en los comentarios. Los quiero mucho. Siento que es un lanzamiento diferente de 350v2 a pesar de que todos estemos cansados de los 350v2. Y pues nada, síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalorpedro96. Denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Porque voy a estar subiendo videos, muchísimos videos de los próximos lanzamientos. Y además de otras cosas muy interesantes. Y pues nada, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Bye.